hola cómo están hoy les traigo unos deliciosos camarones cajón riquísimos les habla oscar nuevamente de cada lacherada en la usa espero como siempre todos se encuentren muy bien reciban muchas bendiciones de parte de todos nosotros y sin más preámbulos comencemos con esta receta que está de morderse los dedos mire qué rico aprovecho voy a ocupar una libra de camarones dos barras y media de mantequilla aceite media cucharada de ov media cucharadita cucharada de limón y pimienta en pulpo media cucharadita de sazonador cajón media cucharadita de cayena molida media cucharada de paprika el zumo de 5 limones una cucharada de azúcar morena y 6 ajos finamente cortados en lo que el primero que vamos a hacer vamos a integrar todos los condimentos en polvo que quiero decir algo el ove y si no nos logran encontrar ove puede ocupar cualquier sazonador de mariscos para sustituir en caso que no lo encuentre porque un poco difícil encontrar a veces entonces bueno voy a agregar media cucharadita empezando por el monte y integramos todos los demás entonces lo vamos a mezclar nada más de modo que todos se integren entre sí bueno yo tengo unos elotes acá se están salcochando y esto es opcional y se los voy a agregar no le he agregado nada de sal a estos elotes entonces más adelante se los vamos a agregar a los camarones bueno esta salsa normalmente se prepara con pura mantequilla pero yo lo voy a preparar con aceite y mantequilla de paso el aceite nos ayuda a que la mantequilla no se queme bueno la mantequilla ya se derritió le voy a agregar los ajos lo movemos un poquito después de que el ajo ya perfumó la mantequilla y el aceite le vamos a agregar las especies en polvo de igual manera movemos ya que ha hervido por unos tres minutos vamos a agregar el azúcar morena e igualmente lo movemos huele bien rico aquí super rico huele ya integramos bien el azúcar ya pasó un minuto entonces ahorita le voy a agregar los camarones y ahora se van a cocinar en la salsa le vamos a ir dando vuelta también Ya que les dimos vuelta Ahora le vamos a empezar a agregar el limón Miren que rica esa salsita Deliciosa Y se acuerdan los elotes que les había dicho Miren, los vamos a empezar a agregar Los elotes como ya están cocinados Solo los bañamos con la salsa Ya tenemos listos nuestros camarones cajón Vean que rico Viene mi parte favorita Quiero darle las gracias a todos por ver nuestras recetas No olviden de suscribirse, comenten, compartanlo Y nos vamos a quedar disfrutando de estos deliciosos camarones cajón Que delicioso Miren Miren Ay que rico Lo aprovecho Ha tido es como no No como si no No 15 Pink No 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 Gracias por ver el video.